hey muy buenas pingüinitos aquí estamos en el evento del traidor en piggy me va a costar no no sé de qué es esto de verdad no sé no sé nada de esto pero bueno vamos a intentar seguir haciendo dos vídeos diarios muy extraño el decirlo ya vamos no sé de qué es esto no sé ni de qué trata y no sé qué va a pasar hola hola amigos corran por su vida qué será esto será que alguien traidor o sea alguien es piki pero en realidad no sé que no entendieron nada what escuché trampa y no es hora de que salga p y hola quién es p y hacia las 9 30 sale p y quién puso trampa me salió piki Dios esto me está dando miedo porque no sé si es que este evento trata sobre que hay alguien piki pero está camuflado o sea no lo vemos se hace pasar por amigo el traidor ha sido estupeando no sé no entendí stop what por qué así no entiendo nada voy a jugar otra partida a